Mérida, 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 municipio Alberto Adriani, nos vinimos al vigía a la planta potabilizadora Mucugepe, junto al comando gobernador, cumpliendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro para fortalecer el 1x10 buen gobierno, verificar el extraordinario trabajo que se está ejecutando acá en la planta, más el tema del campo de pozos, los pozones, una serie de acciones para cumplir la orden que nos ha dado nuestro presidente, llevar el vital líquido a nuestro pueblo, comando gobernador. Así es, ministro, quiero darle las gracias a usted y al presidente Nicolás Maduro, porque a través de esa extraordinaria herramienta que es el 1x10 del buen gobierno, en el caso del municipio Alberto Adriani, se ha incrementado la dotación de agua, el proceso de distribución a las distintas parroquias. Y fíjese, no es poca cosa decir que hemos pasado de 175 litros por segundo, que daba todo este sistema, a casi 700 litros por segundo, solo el sistema que abastece esta planta de Mucugepe. Pero que además va acompañado con el sistema de pozos, que cada uno ha venido aportando de manera progresiva, y ya estamos sobre los 1000 litros por segundo que se están aportando de agua, de consumo para el ser humano aquí en el municipio de Alberto Adriani, con sistemas como estos de potabilización, de tratamiento, que usted ha dotado en nombre del presidente Nicolás Maduro y que son beneficios para este pueblo. Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando, comando gobernador, junto a la clase obrera, la clase trabajadora de Aguas de Mérida, para darle todas las herramientas, los instrumentos para llevarle vital líquido a nuestro pueblo. Hoy hemos hecho una inspección por el estado de Mérida, muy importante, así que muy buenas noticias. Seguiremos avanzando para estar de las manos de nuestro pueblo.